Hola, ¿qué tal? Hoy hago doblete publicando a petición de un suscriptor. Bueno, este vídeo no consiste en una clase de guitarra, ni en consejos sobre la guitarra, ni nada. Este vídeo está más relacionado con la informática musical. Os voy a enseñar un programa gratuito que funciona tanto para Windows como para Mac y que sirve para grabar audio, además de aplicarle efectos, incluso puedes grabar varias pistas y reproducirlas simultáneamente. En este caso, os voy a enseñar algo muy concreto, que es eliminar la voz en una canción para poder utilizarla a modo de karaoke. ¡Vamos al lío! El programa al que me refiero es el Audacity, ¿vale? Yo ya me lo he descargado, pero vamos, para que sepáis localizarlo. Se escribe a U-D-A-C-I-T-Y, ¿vale? Entonces, si os metéis en audacity-team.org, podemos descargarlo, tanto para Linux como para Mac como para Windows, ¿de acuerdo? Yo me he descargado la versión de Mac, que es lo que tengo yo. Una vez tenemos instalado el Audacity, lo ejecutamos en el auricular y nos sale el programita. Esto de aquí es el Audacity, ¿de acuerdo? Entonces, este programita de aquí nos sirve para grabar, imaginaros, no sé si tengo la fuente de audio seleccionada, pero si yo pulso el botón grabar y hablo aquí, pues en efecto, captura mi voz. Y sencillamente, luego le puedo aplicar efectos, filtros, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros, quiero aumentar el nivel de entrada. Entonces, nos venimos aquí a la normalización, le decimos que nos normalice a 0 dB, por ejemplo, y que normalice cada canal de manera independiente. Entonces, como veis, retoca nuestro sonido. El botón grabar y hablo aquí, pues en efecto, captura mi voz. Y lo tenemos con mucha más potencia. Luego podemos incluso filtrar ruido. Tenemos, por ejemplo, un residuo de ruido aquí. Yo puedo cogerlo como muestra. Imaginaros, cojo el reductor de ruido. Obtengo el perfil con lo que acabo de seleccionar con el ratón. Y una vez tengo ese perfil, selecciono todo. Y le vuelvo a decir que me haga reducción del ruido, utilizando ese perfil. Y al aceptar, ¿veis? Me acaba de reducir en la onda. Y me ha limpiado ese bufido que había. El botón grabar y hablo aquí, pues en efecto, captura mi voz. Vale. Entonces, como veis, es un programa que tiene varias utilidades. Lo que vamos a hacer ahora, a petición de un suscriptor, es explicar cómo quitarle la voz a una canción. A una canción comercial, me refiero. Por ejemplo, dejadme que eche un vistazo a mi Finder. Y me voy a mi música. Y dentro de mi música, vamos a coger, venga, un tema famoso que a mí personalmente me gusta mucho. Que es el WhatsApp de los Fornum Blondies. Que solo tuvieron un disco. Me imagino que se llevarían fatal y por eso solo tenían un disco. Bueno, el caso es que tenemos aquí nuestra onda estéreo, ¿vale? Bueno, seguro que este tema os suena. Lo conocéis de algo. A ver. Entonces, si veis el tema, vamos avanzando. Y tenemos la voz de la vocalista aquí. ¿Vale? De acuerdo. Tenemos aquí la canción con la voz. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un primer paso que va a ser dividir la pista, ¿vale? Al dividirla, creamos dos canales. Uno con el canal izquierdo y otro con el canal derecho. ¿Vale? Y una vez tenemos las dos pistas divididas, le vamos a decir a la pista 1 que sea mono. Y a la pista 2 que sea mono también. ¿Vale? Os habéis fijado cómo lo he hecho, ¿no? ¿Vale? Pulsando siempre la flechita hacia abajo. Ahora mismo tenemos las dos pistas que son cada uno de los canales como pistas independientes en mono. Vamos a coger el segundo canal y lo que vamos a hacer es meternos en los efectos y pedirle que haga una inversión. ¿Vale? Me parece que en la versión de Windows, en vez de decir inversión, dice invertir. Pero vamos, sencillamente aplicamos ese efecto. Y como por arte de magia, tenemos nuestra canción. ¿Vale? Obviamente, no esperemos milagros increíbles. Hay una cierta pérdida de calidad. Si os fijáis, las frecuencias que corresponden a los platos de la batería se han ido un poco ahí. Pero ahí ya tendríamos a la cantante. Y sin embargo, no hay voz. Se nota tal vez muy de fondo un residuo de la voz, pero la realidad es que ya no hay cantante. O sea que para el propósito que buscaba nuestro suscriptor, prueba superada. Lo que tendríamos que hacer ahora es, en archivo, exportar el audio que acabamos de tratar. ¿Vale? Y entonces al exportar el audio nos va a dar la opción de hacerlo en WAV. Bueno, nos va a dar la opción de hacerlo en bastantes formatos. ¿Vale? En este caso yo selecciono WAV de 16 bits. Y ya decido pues donde lo quiero almacenar. En caso de que quisiéramos almacenarlo en MP3, tenemos un problema. Al dar a guardar MP3, al pulsar aceptar, nos dice que necesita este ficherito. ¿Vale? Para crearlo en MP3. Entonces, hay dos opciones. O bien lo que suelo hacer yo, que es exportar a WAV y luego con otro programa que sí que tenga un encoder de MP3, hacer el encodeado o directamente conseguir este fichero. Es tan sencillo como pulsar sobre descargar aquí y desde aquí te dice cómo descargarlo para Mac. Te da las instrucciones para que entres dentro de librerías y en la librería MP3 añadas el fichero. Vistas las instrucciones de cómo se hace, ahora lo que voy a hacer es poneros la canción con bastante más calidad para que veáis que en efecto se ha eliminado la voz de la cantante. Nos vemos pronto con otra publicación. ¡Ale! ¡Sed buenos! ¡Gracias! Gracias.